Llegamos en grupo, 19 personas, 13 niños y 6 mujeres. Entre ellos, yo era con dos niños, una niña de 11 años y un chico de 8 años. Tras de mí he quedado en Bosnia toda mi familia. Os voy a enseñar una foto donde están los refugiados bosnios, los refugiados que hubo la guerra en España y fuimos 2008 en Sarajevo por primera vez. Yo cuando llegué no era Sarajevo lo que yo dejé detrás de mí. No había árboles, como no había leñas, no había de nada. Odio la guerra, odio la violencia. Más que hablaba, ¿cuándome es el rato? Corredor, cómás peor que salió